Hola amigos, hoy en día les vamos a hablar acerca de un tema relacionado a que si tú como un negocio local o un negocio que provee servicios locales o vendes productos locales en tu área, ya sea Fairfield, Vallejo, Sacramento, San Francisco, la pregunta es, ¿crees que necesitarías utilizar lo que se llama SO? ¿O que básicamente es estrategias para que clientes te encuentren orgánicamente? ¿Crees que eso sería necesario como tú como pequeño negociante? Bueno, la respuesta corta mía es sí, que definitivamente sí necesita, es eso. Y te voy a dar cinco razones por qué, ¿verdad? Pero antes de que comencemos a hablar de eso, mi nombre es Leo y tengo una agencia de mercadeo digital aquí en el condado de Solano. También pertenezco a la mesa directiva de la Cámara de Comercio de Solano. Así que si necesitas saber más información, estrategias y tips acerca de mercadeo digital o cómo exponer tu negocio más a tus clientes utilizando la presencia web, ¿verdad? Te recomiendo que podrías chequear mi sitio web, es el www.digitaltrack.co. Ok, comencemos. Como pequeños negociantes en el condado de Solano, el área de la bahía, en Sacramento, tú estás consciente de que no tenemos el mismo dinero, ¿verdad? Que tienen las grandes corporaciones. Y es por esta razón que tenemos que ser bien, que tenemos que actuar estratégicamente en referencia a cómo adquirir nuestros clientes, cómo retenerlos y cómo usar el mercadeo de boca en boca para poder mantener costos bajos. Sin embargo, es difícil de crecer tu negocio sin tener una presencia online. Es por esto que les voy a hablar acerca de SEO, ¿verdad? O de búsqueda orgánica de tu negocio. No importa si tu negocio está haciendo bien en el momento o qué cosas escuchaste en el pasado de otras personas que tienen pequeños negocios o cuánto se ha gastado antes en mercadeo, ¿verdad? Tu compañía necesita esta estrategia de búsquedas orgánicas y aquí vamos a cubrir cinco razones. ¿Por qué? Razón número uno. Te da un gran retorno en tu inversión. La razón por qué es SEO no es tan caro y es efectivo. No es tan caro en relación con lo que gastas y en comparación con lo que te da de regreso, ¿verdad? Porque SEO, ya que estás en una cierta estrategia, no necesitas estar invirtiendo mucho en eso. Simplemente tu sitio web o cierta página te pone al tope de los resultados, ¿verdad? En tu mercado. Y de ahí es el mantenimiento. No tienes que estarlos haciendo siempre. Así que puedes recortar un poco el budget en ese sentido siempre y cuando no veas que haya una gran caída, ¿verdad? En el número de visitantes a tu sitio web o a tu negocio. De hecho, bueno, esa es otra cosa. La razón número dos por qué SEO es importante es que te ayuda a alcanzar nada más el tipo de mercado que quieres. So, por ejemplo, con métodos tradicionales de mercadeo requiere que pongas tu mensaje en frente de cualquiera que lo pueda ver. Ejemplos de mercadeos tradicionales es, por ejemplo, la radio, ¿verdad? Cualquiera que escuche la radio en ese momento es que va a oír tu anuncio. O otro ejemplo es la televisión. Cualquiera que esté viendo ese programa, ya sea la novela, el noticiero, esa persona es la que va a ver tu anuncio. Otros ejemplos son, por ejemplo, revistas y periódicos. No tienes mucho control, ¿verdad? Sin embargo, con SEO o Estrategia de Búsquedas Orgánicas es lo opuesto. Si lo usas bien, si usas SEO estratégicamente, solo las personas que están interesadas en tu oferta son las que van a ver el contenido de tu sitio web. Ok, la razón número tres por qué SEO es importante es que te ayuda a construir el reconocimiento de tu marca, de la marca de tu negocio. Como un negociante pequeño, la mayoría de las veces estamos desconocidos a la mayoría del mercado, excepto solo los clientes más leales son los que nos conocen a veces. Incluso clientes leales obviamente están ocupados, ¿verdad? Puede ser que están bombardeados con cientos de otros anuncios todos los días que fácilmente se pueden olvidar de uno o les tomará más tiempo de regresar a hacer negocio contido. La estrategia de SEO o Búsqueda Orgánica puede cambiar esto simplemente porque te va a ayudar a que tu negocio aparezca a aparecer en los resultados en, por ejemplo, los mapas, en Google Maps, ¿verdad? Cuando alguien busca algo y mientras más tu negocio empiece a aparecer para cierto servicio, cierto producto, la marca de tu negocio va a ser reconocido más en más en tu área local. Esto obviamente te ayuda a tu negocio y a tu sitio web a desarrollar una sensación en los clientes de credibilidad y autoridad porque incrementa la posibilidad de que otros posibles clientes vean tu marca, la marca de tu negocio como una que se puede confiar, ¿verdad? Ya sea en el área que estés, en la ciudad o el condado. Lo mejor de todo es que comparado con material de mercadeo físico como flyers o newspaper o revistas, ya que una vez que creaste ese contenido en tu página o online acerca de tu negocio, esa pieza de contenido se queda en línea por siempre, ¿verdad? Siempre y cuando no lo borres o no te deshagas de tu domain o hosting. La razón número cuatro por qué es bueno de hacer SEO es que te ayuda a retener tus clientes. El mayor aspecto de SEO es que ayuda a tu cliente a crear una gran experiencia en tu sitio web. Esto no solo beneficia a visitantes, a nuevos visitantes, pero también a tus clientes, a tus clientes que son fieles y leales, ¿verdad? Porque imagínate, una experiencia positiva en tu sitio web asegura que estos clientes vean tu marca como profesional y lo mismo como tú te esmeras para hacer que tu tienda se vea profesional, ¿verdad? Tu sitio web es una extensión de tu tienda y tienes que poner el mismo pensamiento de que se vea profesional. Así como tú, pero quizás te dedicas a tu experiencia de verse personal también o profesional. Es más, si disfrutas el tiempo, si tus clientes o visitantes disfrutan el tiempo visitando tu website, siempre hay la posibilidad de que se queden, ¿verdad? Chequeando más cosas, tu contenido, y que obviamente eso lleve a compras adicionales o a que compren cosas más caras. Voy a cambiar aquí un poco para que conectar mi computadora. Es, por ejemplo, la misma estrategia que usas en tu tienda, ¿verdad? Si tu tienda se ve bien, ya sea como en Walmart, por ejemplo, ¿verdad? Ya ves que, o no Walmart precisamente, pero una, por ejemplo, un ejemplo es McDonald's, ¿verdad? McDonald's te, por hacer que te llame la atención con un deal de, de una hamburguesa que no sea tan cara, pero ¿qué pasa cuando ya cuando estás en la tienda? La presentación es buena y obviamente tienen ofertas, ¿verdad? Te empiezan a ofrecer una soda, que si quieres a Popeye's, que si quieres papas largas con eso. Entonces, todo eso es una estrategia a la que debes aprovechar. Ok, la razón número cinco es que te ayuda a ti y a tu negocio a ser competitivo. Bueno, si tu competencia está usando ese EO, pero tú no lo estás usando, tienes unas grandes ventajas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, ponte a pensar, si yo, como un posible cliente, ando buscando la solución a mi problema, ya sea a través de un servicio o un producto, y voy y busco por el internet y no te encuentro, sino que encuentro tu competencia, esa es la desventaja, ¿verdad? Tu competencia es la que aparece más y más y más, dejándote a ti sin clientes o muchos clientes, o quizás sin la opción de tener clientes que te gusten. Alternativamente, si tu competencia es otro negocio pequeño, ¿verdad? Como el tuyo, pero ellos no ven la importancia de ese EO, tú y tu negocio pueden tener un buen comienzo, ¿verdad? Ahora, ten en mente de que ese EO toma tiempo de tomar efecto. Simplemente como, por ejemplo, cuando tú abres la puerta de tu negocio, toma tiempo a la gente de darse cuenta de que estás ahí. Y ya que la gente se va dando cuenta de que estás ahí, toma tiempo a ellos empezar a agarrar confianza y empezar a ver que tu producto o servicio es bueno. Entonces, lo mismo pasa con ese EO, toma tiempo, ¿verdad? Para tomar efecto. Es por eso que es importante comenzar temprano. Sobre todo si empiezas a jugar o si empiezas a estar en tu negocio a largo tiempo. Algunos negocios piensan que es mejor no usar ese EO de completo que porque quizás lo ven como caro. Otros quizás han escuchado historias de horror acerca de ese EO de otros negocios pequeños que han fallado, ¿verdad? Pero como sea, ese EO es siempre importante de que por lo menos es importante de poner un plan, de ponerlo como plan o incluirlo en tu estrategia de mercadeo si empiezas a crecer tu negocio y mantenerlo por largo tiempo. Siempre y cuando uses la estrategia correcta, ¿verdad? De ese EO. Lo que tú no puedes hacer es completamente decirle no a ese EO porque vas a ver, ponte a pensar o ponte a ver y observar a personas a tu lado. ¿Qué es lo que están haciendo todo el tiempo? Están en su teléfono haciendo búsqueda, entreteniéndose, leyendo, educándose. Nuestros teléfonos hoy en día es una puerta a mucha información y de la que tenemos con nosotros todo el tiempo. Así que no lo puedes ignorar. Si lo haces, lo va a ser bien difícil y casi imposible de poder alcanzar nuevos clientes y hacer que tu negocio pueda crecer. Ahora, si alguno de este contenido que acabamos de ver es algo que tú tienes alguna pregunta o tienes alguna otra pregunta que quisieras que lo pusiéramos en el show, puedes visitar mi sitio www.digitaltrack.co y si de alguna forma te he puesto a pensar o el contenido que di hoy te ha puesto a quizás pensar un poco más acerca de explorar ese EO más a fondo, te puedo dar una consulta gratis acerca de cuál es la circunstancia de hoy en día de la presencia de tu negocio por el Internet. No hay nada que voy a cobrar. No hay ningún este tipo de cargo o algo así. Simplemente agarramos tu información que nos des, hacemos un análisis y te presentamos la información con estrategias o recomendaciones de la que puedes hacer para mejorar tu negocio. Ya es cosa tuya que si lo haces tú mismo, que si quieres trabajar con nosotros o quieres buscar a alguien más que te ayude. Bueno, otra vez, mi nombre es Leo. Fue un placer haberles hablado hoy. Ok, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.